¿Qué alegra que hayas vuelto? Igual yo. ¡Qué bueno que eso acabó! ¡Sí! ¡Uf! No más magia para Jack-Jack. Ni un poquito siquiera. ¡Hey! ¡Con magia será más rápido! ¡A trabajar! ¡Ah! 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 ¡Estoy válido! ¡Cuidado con mi cola! Creo que ya fue suficiente magia. ¡Qué desorden! ¡Oigado en su lugar! ¡Qué horrible desorden! ¡Los hay peores! Sí, ¿recuerdan cuando Anastasia se enamoró? ¡Claro sí! ¿La hermanastra de Cenicienta es Anastasia? ¡Sí! ¡Esa es una historia fea! ¡No! ¡Es una historia de amor! ¡Los hay! ¡Déjate del espejo! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Este! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Tienes razón! ¡Sí es tuyo! ¡Lo hiciste a propósito! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Diñas! ¡Ya basta de discusiones! El baile de Cenicienta es mañana. Así que escuchen. Todos los nobles solteros del reino estarán ahí. Si quieren encontrar un esposo, será mejor que aprovechen esta oportunidad. Espero que esta vez no me... Fallen. ¡Sí, madre! ¡Drisela! ¡Arregla tu cabello! ¡Anastasia! Pon más color en tus mejillas. Una apariencia perfecta es la única forma de atraer al caballero apropiado. Tendrá que ser un hombre rico. Y de la nobleza. ¡Tal vez un conde! ¡O un duque! ¡Precisamente! Vengan las dos. Necesitan vestidos nuevos. ¡Y zapatos nuevos! ¡Y joyas nuevas! ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Lucifer! Ven. ¡Lucifer!